Bueno, sí, estamos aquí barachando, descargando, ajá, favoroso, ajá. Bueno, mira, hasta este ritmo es para bailar, eso es, ven, ven, mi gente buena, vamos a barachar, exacto, hasta este ritmo es para bailar, ven, mi gente buena, vamos a barachar, camina. Hasta este ritmo es para bailar, ven, mi gente buena, vamos a barachar, hasta este ritmo es para bailar, ven, mi gente buena, vamos a barachar. Bueno, bueno, cuyo, ajá. ¡Sauro! Toca, toca. ¡Baila! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Temor, temor, maldición. Ay, mi corazón, temor, maldición. Ay, mi corazón, temor, maldición. Temor, maldición. Ay, mi corazón, temor, maldición. Ay, mi corazón, temor, maldición. Temor, maldición. Amdición. 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 ¡Gracias! 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 Suena mi tambor la gente está gozando suena mi tambor Rompelo te estoy amando Suena mi tambor La gente está gozando Suena mi tambor Rompelo te estoy amando Suena mi tambor La gente está gozando Suena mi tambor Rompelo te estoy amando Suena mi tambor La gente está gozando Suena mi tambor Rompelo te estoy amando Rompelo te estoy amando Suena mi tambor La gente está gozando Suena mi tambor Rompelo te estoy amando Suena mi tambor La gente está gozando Suena mi tambor Rompelo te estoy amando Rompelo te estoy amando Rompelo te estoy amando Suena mi tambor Rompelo te estoy amando Rompelo te stay amando Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video